Los nematodos Estos lindos gusanitos que vemos en el fondo Aunque reconozco que su sensual reputación sinuosa no es para todos los gustos Por eso de fondo tendremos videos de perritos Así está mejor La palabra nematodos proviene de los vocales griegos nema Que significa hilo y eides u oidos que significa con aspecto de Por lo tanto son definidos como animales filiformes Que tienen forma de hilo y presentan un cuerpo cilindrico Carecen de segmentación a diferencia del grupo de los anélidos Y además tampoco cuentan con apéndices Los cuales son como prolongaciones accesorias naturales de los invertebrados Su cutícula yalina le confiere un aspecto más o menos transparente La cutícula es la superficie más extrema de su cuerpo Y de ella hablaremos más adelante Tienen más de 25.000 especies registradas Convirtiéndola en una de las familias más variadas del reino animal Estas especies pueden ser de vida libre Y pueden parasitar invertebrados, vertebrados y plantas Podemos encontrarlos en el mar, en agua dulce y en el suelo Desde las regiones polares hasta los trópicos en toda clase de ambientes Desiertos, fuentes de aguas termales, altas montañas, grandes profundidades oceánicas Es decir, en ningún ambiente se salva de tener uno de estos gusanitos Las especies parásitas pueden ocasionar enfermedades en sus hospederos Como Ascaris lumbricoides De la cual hablé en otro video y si quieren pueden revisarlo Algunas especies se alimentan de hongos, bacterias y otros organismos Por lo que no representan ninguna amenaza a la agricultura A diferencia de las especies fitófagas Por lo tanto se ha explorado el uso de estas especies como bioplagicidas Pero de ese tema hablaré en otro video La mayoría de estas especies son microscópicas Pueden medir entre 300 y 1000 micrómetros de largo 1000 micrómetros son como 1 milímetro Aunque existen otras especies un poquito más grandes Como placentonema gigantísima La cual es un parásito de los cachalotes Fiseter macrocephalus Y como su nombre lo indica son gigantísimas Habitan en la placenta de estas especies Y pueden llegar a medir hasta 8 metros de largo y 2 centímetros de ancho Ahora vamos a revisar su biología Su sistema digestivo está constituido por boca, faringe muscular Un intestino largo no muscular, un recto corto y un anoterminal El alimento es succionado al interior de la faringe Cuando los músculos se contraen rápidamente y abren la luz o cavidad bucal Estos músculos se relajan una vez pasa la comida y cierran la luz Empujando la comida hacia el intestino El cual es monoestratificado La comida avanza por movimientos del cuerpo Y por la comida adicional que ingresa Algunos nematodos parásitos Solo realizan un metabolismo anaerobio Por lo que no realizan ciclo de Krebs Ni tienen un sistema citocrómico Su única fuente de alimento sería entonces de la glucones De acuerdo al tipo de alimentación existen 3 aspectos diferentes de cavidad bucal Estos son del tipo triloboide Los cuales presentan una cavidad bucal amplia con dentículos y un esófago sin bulbos Del tipo raptitoide Que comprende formas bacteriófagas y saprófitas Con cavidad bucal estrecha y un esófago con bulbos Del tipo tilencoide Las cuales están provistas de estiletes Característica de especies fitofagas y fitoparásitas Aunque también es encontrado en formas omnívoras Su sistema excretor cuenta con una o más células glandulares Conocidas como renetas Estas abren en el poro excretor Y se conectan con los tubos laterales no ramificados Los cuales se encuentran en los cordones laterales de la hipodermis A los cuales llegan canales del citoplasma celular Están conectados a glándulas excretoras y entre sí por un tubo transversal Este canal se dirige hacia el poro excretor El cual se ubica en la región cefálica o cervical El sistema excretor tiene una función más bien osmoreguladora o secretora Mediados por transporte activo y ultrafiltración La cual utiliza una presión hidrostática proveniente del pseudoceles Para forzar el agua y las partículas que contiene A través de una membrana semipermeable Alrededor de la faringe existe un anillo de tejido nervioso y ganglios Los cuales son un conjunto de tejido nervioso Estos envían pequeños nervios hacia el extremo anterior Mediante dos cordones nerviosos Uno dorsal y otro ventral Poseen papilas sensoriales mecanoreceptoras Alrededor de la cabeza y la cola Las cuales son terminaciones nerviosas que actúan como transductores Es decir, transforman estímulos mecánicos en impulsos nerviosos Poseen anfidios Los cuales son órganos sensoriales complejos Compuestos por glándula y terminaciones nerviosas Que abren a cada lado de la cabeza Son neuronas que responden a estímulos químicos Al disparar potenciales de acción Para explicar esto, imaginemos un nematodo Necesita cumplir con su demanda energética Para satisfacer sus necesidades Pero se ha quedado sin comida Por lo que no puede producir energía Por lo tanto, va a existir una diferencia de potencial Entre el nematodo y su medio Debido a la diferencia entre la concentración de comida Es decir, alguna sal, un mineral o un elemento Los cuales van a percibir estas células Y provocarán el movimiento del nematodo Para buscar alimento y compensar esa diferencia Algunos nematodos, especialmente los acuáticos Poseen ocelos fotoreceptores La capa más externa del cuerpo de los nematodos Se conoce como cutícula La cual es dialina Y contiene fibras de colágeno Asociadas a proteínas como la queratina Y esto le sirve para resistir la alta presión hidrostática Que ejerce el fluido del pseudocel Es secretada por la hipodermis La cual es insitial Y tiene núcleos conocidos como cordones hipodérmicos Los cordones dorsoventrales Son las prolongaciones de los cordones nerviosos Y los cordones laterales Serán los poros expietores Contienen músculos situados debajo de la hipodermis Estos ejercerán una contracción longitudinal Se encuentran dispuestos en cuatro cuadrantes Y se dividen en una porción fibrilar contractil Y una porción sarcoplásmica no contractil Que será el cuerpo celular El uso se encontrará confinado a la hipodermis Mientras que el cuerpo celular sobresale hacia el pseudocel El uso es estriado Es decir, tiene la capacidad de distenderse Y regresar a su estado inicial Y que sea estriado significa Que contendrá bandas de actina y miocina El cuerpo celular contiene el núcleo El cual funcionará como depósito de glucógeno Cada cuerpo celular tiene un brazo muscular hacia los nervios Lo cual es un tanto curioso Ya que normalmente los nervios se extienden al músculo Ya que no tiene musculatura circular La cutícula se encargará del rol de músculo antagónico Cuando se contraen los músculos Esto hace que la cutícula se comprima La fuerza será transmitida al otro lado del nematodo Y va a dilatar la cutícula Se comprime la cutícula Y el estiramiento del lado opuesto Ejercerá una fuerza que hará que el cuerpo Vuelva a su posición de reposo Cuando los músculos se relajen Provocando la sacudida característica El fluido dentro del pseudocel Cumple la función de esqueleto hidrostático Protege al organismo de golpes y lesiones En la pared corporal Que puedan deformar estructuras internas Funciona mediante turgesencia Es decir, presión del líquido sobre la hipodermis Para estabilizar y mantener la costura corporal Este fluido además sirve como aparato respiratorio y circulatorio Ya que no poseen órganos establecidos para este fin Los nutrientes y el oxígeno viajan por medio del pseudoceloma Impulsado por movimientos corporales La mayoría de los nematodos son dioicos Usualmente los machos son más pequeños que las hembras Y su parte posterior está incurvada en forma de gancho Los machos suelen tener un testículo tubular Que pasa a un largo conducto esfermático El cual se ensancha para formar una vesícula seminal Esta vesícula se une con el recto Mediante un conducto eyaculador muscular corto Y la pared del recto es evaginada para formar dos bolsas Que se unen antes de abrirse en la cámara cloacal Cada una de ellas presenta una espícula de cutícula En forma curvada y puntiagudo La hembra en cambio posee dos ovarios rectos Los cuales se extienden gradualmente en un oviducto largo y tubular Y después en un útero alargado y ensanchado Cada uno de ellos se abre en un tubo muscular corto Y común llamado vagina Que conduce al exterior a través del gonoporno Que se encuentra localizado en la línea ventral media Durante la copulación El segmento curvo posterior del macho Se enrosca en torno al cuerpo de la hembra A nivel de la región de los poros genitales Se extienden las espículas a la cloaca Y se emplean para mantener abierto el gonoporo femenino Durante la transmisión de espermatozoos a la vagina Estos espermatozoos son bastante curiosos Ya que carecen de flagelos Y se desplazan como las amebas Utilizando pseudófonos Después de la copulación Los espermatozoos se migran a la parte superior del útero Donde tiene lugar la fecundación El huevo fecundado produce una gruesa membrana de fecundación Que se endurece para formar la parte interna de la cáscara A la cual se añade una parte externa secretada por la pared uterina Los huevos se almacenan en el útero antes de la puesta Por lo que es probable que se inicie el desarrollo embrionario Mientras que los huevos aún están dentro de la progenitora Algunos hematozoos terrestres como los raptitoides son hermafroditas Los espermatozoos se desarrollan y son almacenados hasta la formación de los huevos Cuando ocurre la autofecundación Algunos también presentan parterogénesis Eso sería todo sobre la biología de estos gusanitos Como siempre dejé los artículos en la descripción Así es que no me he olvidado de ponerlos Y... Nada, feliz cuarentena Quédense en casa Nos vemos Nunca dejen de investigar Algunos hematozoos terrestres como los raptitoides Se comprime la cutícula y el estiramiento de la dos Su sistema excretor cuenta de una o más Su sistema excretor cuenta con... Alrededor de la faringe Alrededor de la faringe Alrededor de la faringe Existe un anillo de tejido ne... Ne... B Alrededor de la faringe